¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Casas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre los Ángeles Lakers, de LeBron James y de Roe Pelinka. Ya sabéis que las últimas informaciones aseguran que los Lakers siguen buscando refuerzos, aunque bueno, ya se han hecho con Lonnie Walker, con Juan Toscano Anderson, etcétera, etcétera, pero siguen buscando refuerzos. Y entre estos, destaca el nombre de Kyrie Irving. El tema de Kyrie Irving, pues bueno, sigue estando ahí. Encima, pues bueno, se ha visto a Roe Pelinka, a Ison Morks, General Manager de Lakers, General Manager de Brooklyn Nets, hablando, sonriendo, avivando más los rumores por Kyrie Irving. Cuidado. Pero también es cierto, como aquí os he contado en el canal, que hay otra alternativa y esto es lo que ha provocado una pequeña división entre ciertas personas internas en Lakers y el bando de LeBron James, que es jugadores de, por ejemplo, Indiana Pacers, tipo Buddy Hill o, por ejemplo, Miles Turner. ¿Quién sabe por qué? Hay gente en Lakers que opina que se debería ir a por un Buddy Hill, un Eric Gordon, un Miles Turner y hay otro bando, que es el bando de LeBron James, que aboga más por apostar por Kyrie Irving, ¿no? Y bueno, ya sabéis, di mi opinión, etcétera, etcétera. Pero, recientemente se ha sabido que Lakers e Indiana Pacers han hablado. Estuvieron hablando, estuvieron conversando sobre un hipotético traspaso, pero esta conversación no llegó a absolutamente nada. Así que vamos a analizar esta información, conversaciones entre Indiana y Lakers. No se saben qué jugadores, pero vamos, que más o menos por los rumores de Lakers y rumores de Indiana Pacers sobre qué jugadores están escuchando ofertas comerciales, pues más o menos nos podemos hacer una idea de la identidad o identidades de estos jugadores. En primer lugar, ya sabéis que, a pesar de ser mencionado, hablando de los Ángeles Lakers, en múltiples rumores sobre traspasos, intercambios, mercado NBA, los Lakers aún no se han involucrado en un acuerdo de gran éxito durante la temporada baja. De hecho, además de firmar un puñado de agentes libres, todavía no han hecho ningún movimiento significativo en esta temporada baja, ¿no? Repito, se han hecho con Juan Toscano Anderson, Lonnie Walker, etcétera, etcétera, pero no han ido más allá, no han hecho un movimiento verdaderamente impactante del que hablar durante varios días, ¿no? Pues bien, aparte de esto, resulta que los Lakers han estado trabajando en las sombras y sí que es cierto que han estado moviendo fichas, aunque no han concretado nada, han movido fichas. El informante de la NBA de la ESPN, Dave McManning, informa recientemente que Los Ángeles tuvo conversaciones con Indiana Pacers sobre un posible acuerdo comercial que incluía a varios jugadores, y dice así. Mientras tanto, detrás de escena, los Lakers también hablaron con los Pacers sobre un acuerdo multijugador. Ahora, me dijeron que esas conversaciones básicamente no llegaron a ninguna parte. Los Pacers no creían que los Lakers hicieran una oferta lo suficientemente buena como para seguir teniendo esa conversación. Este rumor sugiere que un intercambio, un traspaso de los Lakers con los Pacers, pues bueno, nunca cobró demasiado impulso y nunca cobró verdaderamente forma, ¿no? Incluso suena como si Los Ángeles hicieron favor a Pacers, etcétera, etcétera. Bueno, no se concretó en nada. No se proporcionaron, en esta información de Dave McManning, no se proporcionaron las identidades de estos jugadores que los Lakers querrían en el acuerdo fallido con Indiana Pacers. Pero vale la pena señalar que, en términos de rumores comerciales, por ejemplo, Miles Turner suena mucho. De hecho, ha estado fuertemente relacionado con salir de Indiana Pacers, y encima, pues bueno, se habla también, y se habló en su momento, de Miles Turner con Lakers, posible unión, etcétera, etcétera, ¿no? Se desconoce si los Dorados y Púrpuras querían o no perseguir al center de 6 pies y 11 pulgadas, pero Miles Turner era uno de esos jugadores por los que se dice que Indiana escucha ofertas. Es uno de esos jugadores. Otro que se me ocurre, Buddy Hill. Al final, hay que destacar que Ropel Inca, ya sabéis que este nombre le tenía en su libretita, desde el año pasado, que no se hacen con él. Cuando no estaba en Indiana, estaba en Sacramento, pero bueno, decidieron rechazar esta opción para hacerse con Russell Westbrook, y esta vez vuelve a suceder más de lo mismo. Vuelven a tener esa oportunidad. Se habló de Buddy Hill, se habló en su momento de Miles Turner, aunque esta opción ya se ha comentado menos para Los Ángeles Lakers, pero sí que es cierto que se podría intentar una pareja interior, Anthony Davis, Miles Turner, Turner Davis. Yo al final con Miles Turner como que tengo un poquito de dudas, ¿no? Realmente no me termina de convencer del todo este jugador. Buddy Hill, por ejemplo, sí. Eric Gordon, ¿no? Al final lo que tienen que intentar también los Lakers es reforzar el tiro de 3, que es algo de lo que han carecido en la última temporada. Pero bueno, fijaros, ¿no? Al final los Lakers se están moviendo sin hacer mucho ruido, tampoco quieren provocar mucho ajetreo ni mucha polémica. Roupelinka se está moviendo y de momento las aguas están muy calmadas, fijaros, ¿no? Se ha dejado incluso hablar de Kevin Durant y su tema, se ha dejado de hablar un poquito también del tema de Kyrie Irving. Es como que todo se ha calmado mucho, ¿no? No os sorprendáis si de repente de la noche a la mañana sale bombazo Kyrie Irving, en Kevin Durant, porque, repito, las aguas están muy calmadas y cuando suelen estar así, se avecina tormenta. Dentro de mucho tiempo, dentro de poco tiempo, eso lo terminaremos viendo. Es cierto que yo creo que también se ha calmado todo por la tranquilidad que hay en Brooklyn Nets. Recordad que St. Marks, bueno, pues, se lo quiere tomar muy, muy, muy tranquilo, muy sosegado, no quiere meterse prisas, se dijo en su momento que el traspaso de Kevin Durant y el de Kyrie Irving se puede alargar bastante, incluso puede ocupar toda la temporada baja porque al final ellos lo que quieren es obtener el mejor paquete comercial posible. Los Lakers también se están moviendo, pero, como veis, ¿no? Por un lado te dan una cara y por el otro en las sombras se están moviendo, están tanteando, están sondeando, sin concretar nada, pero más o menos están probando oye, tocamos este palo por aquí, a ver qué nos resulta, a ver, tocamos este por allá, tal. Es a lo que me refiero, ¿no? Cuidado con la NBA porque es una liga muy impredecible y como veis, pues, ya equipos como Lakers, Brooklyn, etc., etc., pues, bueno, ya están preguntando, se están moviendo, tal, hasta lograr pescar algo, hasta lograr concretar algo. En cuanto a posibles refuerzos, Miles Turner o Buddy Hill, bueno, Miles Turner, repito, a mí me deja dudas. En cuanto a Buddy Hill, creo que sería un refuerzo enorme para los Lakers porque al final refuerzas un punto débil del año pasado del equipo californiano que es el tiro de tres, ¿no? Y con Buddy Hill tienes eso sobre todo. Con Miles Turner, bueno, bueno, necesito ver más a este jugador, necesito... No me termina de convencer, no sabría decir por qué, pero no me termina de convencer, no tiene ese plus por el que diga yo, ¡buah! Es un fichajazo absoluto. Yo ahora mismo, si tuvieran una balanza a Miles Turner y a Buddy Hill, me decantaría más por Buddy. Es mi opinión personal. No sé vosotros qué opinaréis acerca de todo esto, no sé cuáles serán los próximos refuerzos de los Lakers, os invito a que en la cajita de comentarios me lo pongáis. ¿Pensáis que va a ser Kyrie Irving? ¿Pensáis que va a ser Eric Gordon? ¿Pensáis que va a ser Buddy Hill? ¿Pensáis que va a ser Miles Turner? ¿Otro jugador? Me lo ponéis por aquí. ¿Qué pensáis y qué queréis? Es decir, ¿a quién ficharíais vosotros y a quién creéis que ficharán los Lakers? Que es bien distinta la pregunta. Por aquí, like, subscribe, como siempre os digo, que ayuda a sacar más vídeos y nos vemos en próximos aquí en Cosas del Básquet. Nos vemos, mapo, y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!